¿Qué rollo raza? Aquí sus compa los de la novia Vamos a presentarles algo inédito Algo de lo más nuevo, compa Pancho ¿Cómo se llama? Este corrido que dice Bienvenidos a mi casa, mi compa Dani Corridos 2019 Pura VRF Music Y márquenle, compa Oscar Se hizo Leves, metan el ganado, preparen el rancho Que esta noche brindamos La banda tocando Gracias a Dios aquí andamos Los botes Estén bien helados, brindis con mi raza Pa' el centro y pa' adentro porque nada pasa Bienvenidos a mi casa Con un gallo forjado Montado en mi caballo Que no se pierda el trote Porque aquí todo calmado Y conmigo era paseando Por ella se arrodilla Sin que nadie le diga Porque trae buen programa Nadie sabe si hay mañana Esta noche está de gala Son libras De pura alegría Que se venden diarias Forjado mejores Y sentir el vuelo Un talón y ahorita vuelvo La mesa Llena de placeres Tequila de ayeres Un setenta con Don Julio Recordando a mis padres Por ustedes somos grandes Con un gallo forjado Con un gallo forjado Montado en mi caballo Que no se pierda el trote Porque aquí todo calmado Y conmigo era paseando Por ella se arrodilla Sin que nadie le diga Porque trae buen programa Nadie sabe si hay mañana Esta noche está de gala